Bien, vamos a recibir de inmediato a un gran colega y amigo, Pedro Cacela, periodista deportivo y también narrador hípico. Pedro, ¿cómo estás? Bienvenido al Rojo Deportivo. Principalmente, ¿cómo has estado en esta pandemia, en esta cuarentena que todos estamos viviendo de alguna u otra manera? Bienvenido. Buenos días, Ricardo, y buenos días, Leandro, y a toda la afición del Rojo Deportivo, y muchísimas gracias por acompañarnos. Y bueno, realmente la cuarentena a mí no me ha pegado mucho. Hemos estado trabajando normal en Gostring. Digo normal porque las carreras no se han parado, pero el único detalle es que no puede entrar el público a Gostring Park. Pero las carreras se han mantenido normalmente de jueves a domingo. Justamente eso, que las carreras, digamos, no se han detenido. Es una de las industrias que no ha parado. Obviamente, como tú mencionabas, sí tiene su efecto porque no hay público, ¿no? Pero, ¿cómo ha sido todo este tiempo, básicamente en un mundo, no paralelo, pero sí todo el mundo parado y digamos que las carreras de caballo todavía activas? ¿Cómo ha sido el desarrollo de todo esto? Bueno, realmente uno de los pocos hipóromos que se mantiene activo es Gostring Park, aquí en la Florida. También está Tampa Bay Down, también aquí en Florida. La mayoría de los hipóromos han cerrado en Estados Unidos, pero Gostring, sobre todo, y el grupo Estronas, donde pertenezco, hizo un gran cerco sanitario apenas empezó el problema aquí en la Florida. Recuerdo que fue hace aproximadamente dos meses que decidieron trancar las puertas al público y por esta razón no se ha presentado ni un caso, ni siquiera dentro de los trabajadores. Además, a nosotros también nos han disminuido. Nosotros que somos cuatro en Canal Hípica TV, canal hermano de Gostring Park, de cuatro bajamos a dos, los otros dos trabajan desde casa. Claro, yo tengo que ir porque soy el narrador y va otra persona conmigo, pero estamos separados. Él está en el stage de abajo del paddock mientras yo estoy en el estudio. Entonces, esto también ha ayudado para que no haya ningún caso y realmente le ha funcionado a Gostring Park. Y la jugada, todo es vía online, la jugada y la apuesta, y por esta razón tampoco ha tenido alto impacto. Realmente se ha mantenido la jugada, se ha mantenido el proceso de las carreras y creo que lo bueno fue que actuaron al momento. Inmediatamente cuando empezaron a salir varios casos, ellos trancaron la puerta al público y eso los ayudó bastante. Oye, Pedro, saludos hermano. Un gusto tenerte aquí en Arroz Deportivo y en la 9.90. ¿Cómo has sentido la percepción del público? A pesar de que no pueden ir al Gostring Park para presenciar la carrera allí mismo, mencionas que las apuestas y todo se mantiene vía internet. Pero hay gente que en verdad ve las carreras porque les gusta la acción hípica y no tanto para las apuestas, no se mantienen en los libros. ¿Has visto también una buena recepción por parte de ese público que simplemente está buscando algún deporte en vivo de ver? Soy sincero, ha sido sorprendente lo que está pasando con nuestro canal. Ha aumentado más de 10.000 suscriptores en menos de dos meses. Y te digo, leí un artículo en una revista hípica de aquí de los Estados Unidos y ha subido el rating más del 200% este último mes. Es decir, que las personas están buscando algo que ver y sin duda al ver solamente las carreras de caballo, por lo menos se colocan a verlas. No sé si apuestan, no tengo el conocimiento exacto si apuestan o no, pero lo que sí te puedo decir es que el rating ha subido muchísimo y con experiencia propia, que nosotros mismos manejamos el canal de Ipica TV, el canal de YouTube. Te digo, hemos subido más de 10.000 suscriptores en los últimos dos meses. O sea, ha sido sorprendente los views, los likes, los comentarios en las redes sociales. Realmente hemos subido bastante en suscriptores también y en aficionados que nos están viendo y es impresionante lo que hemos crecido durante este tiempo de pandemia. Claro, se habla mucho, Pedro, sobre la nueva normalidad, ¿no? La parte que vendrá después de solucionada esta crisis del coronavirus. ¿Crees que pueda haber una nueva implementación del área digital, tanto en las apuestas como incluso la transmisión de todo, en el mundo de la Ipica? ¿Cómo ves, puede hacer esa nueva realidad con este nuevo boom digital que estamos y vamos a seguir viviendo? Bueno, realmente lo teníamos. Lo que pasa es que pareciera que las personas no lo utilizaban. La realidad. Era mucho más fácil ir al hipódromo, o sea, si querías ver las carreras. No se metían normalmente a ver las competencias en las diferentes plataformas que te brinda la posibilidad de ver alguna carrera de caballo. Sin embargo, ahora, como estás en casa, tienes que buscar alternativas y cuando buscas alternativas te encuentras este tipo de canales como el de nosotros, ¿verdad? Que te brinda varios hipódromos. Hasta ahora nosotros pasamos solamente a Gostring porque es el único del grupo Estronas de los cuatro que pasamos nosotros que se mantiene activo. Los otros tres sí están cerrados, que son Santanita en Arcadia, California, Laurel Park en Maryland y Golden Gate en San Francisco. Esos sí están cerrados. Nada más está abierto Gostring Park del grupo Estronas. Y te repito, siempre se ha mantenido, siempre ha estado la plataforma digital para que las personas se metan. Sin embargo, ahora ha habido un gran crecimiento y es debido a que supongo que están en casa, están cansados de ver alguna televisora o cualquier otra cosa y se meten a ver qué puede haber de deportes. Y cuando encuentras nada más el hipismo en vivo, porque hay muchas cosas que están pasando que sucedieron hace años, están tratando de rebuscarse los medios de comunicación deportivos para que la gente lo siga viendo, pero hay gente que quiere ver algo en vivo. Y esto ha ayudado bastante a que nosotros crezcamos. Sí, ya por lo menos yo estoy cansado de ver el juego de la Serie Mundial del 88. Ya la he visto demasiado, hermano, la siguen repitiendo una y otra vez. Por lo menos voy a ver a las bestias de los caballos correr para ver algo en vivo. Pero de ahí quería tomar algo, Pedro, porque yo he mencionado mucho al público y también a Ricardo, que de estos momentos de pandemia, de estos momentos que vimos circunstancias negativas, algo positivo siempre puede salir. Y eso puede ser cierto tipo de evolución en cualquier aspecto de la vida. Nosotros nos medimos por el tema deportivo, pero ¿cómo tú crees que se puede evolucionar la manera que se distribuye, por lo menos en las plataformas digitales, las carreras en el hipismo, para poder sacar mayor provecho de ellas? Ya tú nos mencionabas que antes de la pandemia quizá no lo tenían tanto público, tanta rating como lo tienen en estos momentos. Así que ya de ahí se ve una evolución. ¿Cómo podemos seguir ese momento? Bueno, te hablo de la parte en español, el único, bueno, hay dos hipódromos que lo tienen, o dos consorcios que lo tienen. Lo tiene el Naira y lo tiene el grupo Estronage. Son los únicos hipódromos que en español tienen un canal para que la gente lo pueda ver. Los demás sí pueden verlos por internet o su página web. Por ponerte un ejemplo, fightground.com, tú te metes allí y puedes ver las carreras de Fightground. o te puedes meter en cualquier sitio de apuestas, twinspire.com, tvg.com, o el propio TVG que lo tienes en las cableras, lo puedes colocar allí y puedes ver los diferentes hipódromos. Pero en español, para ser específico, que es un público que no lo tienen todos los hipódromos, solamente lo tenemos nosotros y lo tiene Naira, realmente los hipódromos que faltan para abrirlo en español pudieran hacerlo. Pudieran hacerlo y pudieran dar ese paso porque van a tener mucho público, van a tener gente que lo van a ver. El público está sediento de que les de información en español y sobre todo en el mundo hípico, aquí en los Estados Unidos, donde hay una gran industria, una de las industrias más grandes del deporte es el hipismo. Y realmente en español son muy pocos las personas que lo pueden pasar o son muy pocos los medios de comunicación que lo pasan en español. Y yo creo que esto ha sido por eso que nosotros también hemos crecido tanto. Los números en Estados Unidos son excelentes, aparte de lo que podemos tener en toda Latinoamérica o de habla hispana. Y creo que ese sería el avance, Leandro. Claro. Que den un pie a que la gente se pueda atrever a pasarlo en español. Claro. Y eso definitivamente, como tú dices, es un avance. Pero una cosa, y estás tú de ejemplo, ¿no? Ya ustedes tenían esto implementado y no tenían ese rating que pueden tener ahora. Entonces, a lo que yo más me refería, está bien, implementemos esta tecnología en otras partes para que se puedan ver más transmisiones españolípicas. Pero, ¿cómo podemos hacer cuando ya todo regresa a la normalidad? Que va a pasar un tiempo notable para que eso pueda llegar. Pero, ¿cómo podemos hacer para que la gente vaya a ver las carreras de esta forma cibernética, por decirle de una manera, y cuando ya todo vuelva a la normalidad, pues eso se mantenga y no baje el rating? ¿Cómo podemos hacer que se mantenga? Bueno, una gran campaña de red social creo que es lo efectivo. Porque fíjate que cuando da la casualidad de que sucede esta pandemia, nosotros, como dices tú, ya estábamos implementados. Teníamos un buen público, teníamos un buen público. Claro. Pero el tener a la gente en la casa y buscando información en las redes sociales, al encontrarse un canal de Ghost Dream Park en español, inmediatamente dicen, bueno, vamos a verlo por aquí. Y empiezan a verte, y empiezan a verte, y por supuesto tiene un punch de que le gusta también la transmisión. Que hay gente profesional, que las cosas se hacen con cariño, que hay buenas carreras, que siguen corriendo buenos jinetes, que hay buenos caballos. Y entonces, creo que sin duda alguna la pandemia ayudó sí o sí, pero lo bueno que tuvo Ghost Dream o el grupo Estronas es que ya tenía implementado esta base, ¿verdad? Y bueno, la gente se lo encontró, hay que decirlo. La gente se lo encontró en casa, estoy aburrido, quiero meterme en las redes sociales a ver qué hay, y de repente encontraron el canal y ahora empezaron a verlo. Tú me dices cómo poder hacerlo o cómo cambiarlo para... Yo creo que hay que atreverse y bueno, supongo que la gente tendrá que investigar más para saber que hay muchísimas cosas que podemos ver durante este tipo de pandemia, o ya cuando estemos en tipo normal, que ya la gente esté trabajando y todo esto, por supuesto que se atrevan y que la gente busque e investigue los diferentes canales donde se puedan presentar estos eventos. Hablamos con Pedro Cacela, narrador hípico, sobre cómo el hipismo ha sobrevivido a esta pandemia, específicamente aquí en el ámbito local, Ghost Dream Park, que ha seguido con su carrera. Pedro, ¿cómo ha sido la preparación de cada uno de los equipos de cada caballo, de cada ejemplar? Nos decías que en el caso tuyo del canal, digamos que disminuyó a la mitad la gente que labora en persona en el Ghost Dream Park, pero ¿cómo ha sido esta preparación también de cara a cada uno de los equipos? Bueno, Ricardo, realmente te repito, ha sido un cerco sanitario bastante efectivo por Ghost Dream. Los yokis, por ejemplo, que normalmente iban todas las mañanas a brisear, así se llama, o a trabajar los caballos, ya no lo dejan entrar, solamente entra el personal que trabaja en la cuadra. El personal que trabaja en la cuadra son los únicos que pueden entrar a los establos, es decir, galopador, el groom, la persona que se encarga de cuidar el caballo y el caminador, y por supuesto el entrenador del ejemplar. Han tratado de que sean los más mínimos trabajadores, por supuesto, para que no afecte, no haya esa distancia social no se rompa, ¿verdad? Cada groom tiene sus cinco o seis caballos que cuidar, cada caminador tiene sus cinco o seis caballos que caminar, y cada traqueador, se llama así, el galopador que galopa los caballos en la mañana para que se mantengan en forma, también tiene seis o siete caballos, dependiendo de cada cuadra. Solamente esas personas están dejando entrar. Yo no puedo entrar, por ponerte un ejemplo, yo quiero ver una mañana de trabajo de caballos y yo no puedo entrar. Y aún trabajando ahí, yo no puedo entrar. ¿Tú tienes tu área designada, básicamente? Tengo mi área designada, me anoto la hora y nada más paso por un solo sitio por donde puedo pasar y solamente eso. O sea, no puedo ir a otra área, estoy solo, estoy aislado en mi trabajo, solamente comunicándome... con los exes, pero hasta allí no tengo más ningún tipo de contacto con nadie. Entonces, creo que esto ha ayudado bastante y realmente Ghost Reef se ha comportado a las mil maravillas, ha solucionado muy bien las cosas y por esta razón, en el momento más, que más afectados estábamos, porque creo que ya pasamos la curva, como dicen por allí, siguieron las carreras, siguió adelante, hubo muchas reuniones, realmente se movieron muy bien las autoridades de Ghost Reef Park y creo que ahora no van a parar, ya que las cosas han ido mejorando y que han empezado a abrir algunas cosas ya y que vienen seguramente en el futuro, en el mes de mayo, tendremos muchas cosas ya abiertas en los Estados Unidos. Oye, Pedro, para aquellos amigos que nos estén escuchando en este momento y estén buscando alternativas para poder entretenerse, deporte en vivo, guíanos un poco cómo podemos establecer una carta de juego, cómo podemos llevar a cabo un cuadro, como bien le dicen, para poder poner un dinerito y hacer del evento, quizás no solamente ponernos a ver la carrera, sino también tener algo vinculado directamente con el evento del día. Guíanos un poco en ese aspecto, cómo podemos nosotros llenar una tarjeta. Bueno, tú me hablas de la apuesta, puedes entrar a expressway.com, que es la empresa hermana de Ghost Reef Park, expressway.com. Entras allí, vas a tener todos los hipódromos que estén en el momento, creo que abierto en Estados Unidos hay cuatro o cinco como máximo. Ghost Reef Park, Tampa Bay Down, un Remington Park o Clamp Park, son muy pocos los hipódromos, puedes entrar allí, inmediatamente te va a salir qué hipódromo quieres jugar, en el caso de Ghost Reef entras, trabajamos de jueves a domingos, son de 10 a 12 competencias diarias, normalmente a la una de la tarde comienzan las carreras, y al entrar allí te van a presentar los diferentes juegos, exactas, perfectas, superfectas, a ganador, placé, show, y lo que dices tú, el cuadro, o el que era el famoso 5 y 6 en Venezuela, aquí se llama Rainbow Six, el día domingo, hay que tener cuidado, por cierto Pedro, hay que tener mucho cuidado con los 5 y 6, mucho cuidado con los 5 y 6, bueno, a él le gusta más el Rainbow, ¿entiendes? el Rainbow Six, el día domingo se entregaron más de 8 millones de dólares, acumulados durante las primeras tres semanas de juegos de Ghost Reef Park, cada día el hipódromo le quita el 30% de la jugada del Rainbow Six y hace un acumulado, que ellos llaman carryover, un acumulado, y se entregó el domingo el primer acumulado del Spring Meet, que comenzó el primero de abril, y entregaron más de 8 millones de dólares, el Rainbow Six pagó 20 mil, y yo con la tarjetita, imagínate, tú esperando el 1 o 2, imagínate, bueno, pero solo con 20 centavos, solo con 20 centavos, ustedes pueden, con 20 centavos juegan un caballo en cada carrera, y si tienen suerte, pudieron haberse ganado 20 mil dólares ese día, y ganaron varios favoritos, y yo mandaba a correr en Ebay buscando tarjetita, no, no, olvídate de eso, Pedro, voy a tener que hablar contigo para que me enseñe, hermano, bueno, y puedes ingresar a Canalítica TV, ahí vamos al punto donde están los expertos, no te vamos a decir que vamos a pegar los seis, pero puedes guiarte con los cargos que te gustan, puedes guiarte con los cargos que te gustan, bueno, por cierto, ayer nuestro compañero Alfredo Alfonso dio el ticket ganador del Early Pick Fight, que es el primer pick fight, son las primeras 5 competencias, pagó más de 5 mil 500 dólares, con un ticket de 72, entonces, el equipo sigue trabajando, el equipo sigue haciéndolo bien, y bueno, gracias a Dios las cosas están sucediendo bien. Oye, Ricardo, no sé qué piensas tú, pero creo que es ultra, ultra necesario, tener a Pedro Cacela en otra ocasión, para un segmento donde nos explique específicamente cómo podemos llevar a cabo las jugadas, y cómo podemos apostar en esto, no solamente para ganar un billetito, sino también de forma de entretenimiento, siempre sano, y siempre haciéndolo de la manera correcta. Pero no me preguntes a mí, pregúntale a Pedro. Claro, claro, estamos dispuestos, ustedes me dicen el día, y estamos aquí. Anótamelo por ahí, Montevideo. Oye, Pedro, ya por último, ¿han bajado los premios a cada uno de los equipos de los jinetes y de los caballos, y todo? Para nada. Se ha mantenido el premio, y te digo algo que se van a sorprender, la jugada ha subido. Wow. La apuesta ha subido. Es espectacular. O sea, yo creo que... Oye, tú estás al lado ahí de Coltrigo. yo estoy al lado. Ha subido la apuesta y se ha mantenido el... Tú dices los premios por carrera. Sí, se ha mantenido. No ha bajado de nada, no ha bajado de nada, y se mantiene normal. Creo que más bien ahora tenemos mucha más recepción porque somos el único hipódromo A como se dice en Grandes Ligas que está activo. Y de los buenos. De los buenos, exacto, que está activo. Por ejemplo, está montando Irado Ortiz, que es el mejor jockey del momento en Estados Unidos, monta Luis Saez, monta Taylor Gafalione, monta Paco López, monta Emisal Jaramillo, el campeón venezolano. O sea, están los mejores jockeys en este momento en el hipódromo de Ghost Dream Party. Eso ayuda bastante. Está Doug Pletcher, uno de los mejores entrenadores de Estados Unidos. Es decir, todo está normal. Oye, Montedeoca, olvídate de eso. De cabeza ya tengo el original investigando, hermano. Ya el original está investigando. Este juez me pongo pila con Pedro. ¿No? 67 centavos lo que hay que invertir. Olvídate de eso. Pedro, mi hermano, muchísimas gracias por estos minutos. Seguiremos en contacto. Gracias a ustedes, Ricardo, Alejandro, y a todos los deportivos. Un abrazo. Seguro. Queda pendiente, queda pendiente el segmento para que nos explique un poco mejor. Seguro. Y le traigo un datico también. ¡Oh! ¡Oh! ¡Uno solo! ¡Uno solo! Bueno, lo que usted me pide... Lo que usted me pide... Lo que usted me pide... Lo que usted me pide...